Rápido, rápido, rápido. 9 ejercicios. 10 ejercicios. Rápido, rápido. 15 ejercicios. 6 ejercicios. 8 ejercicios. Vamos rápido, 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 rápido. 9 ejercicios. 10 ejercicios. 10 ejercicios. Rápido, si le río se mueve la gama. Ahí queda para la lujer, muy bien. 1, 2, para la revista y ganar, repito, dedo, repito, vamos acá, vamos, para la revista y ganar, repito, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10 ¿Cómo va a pegar el mismo? ¡Venga, venga! ¿No graban la mía? ¿Qué pasa? Que la llame. ¡Seila! 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 ¡Ay! ¡Oh que... Si no te cuento Me duele Una más, una más, una más, un regalo Y los tres, diez Vamos, vamos Vamos Tres 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 5 6 7 7 9 9 10 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 16 16 17 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 22 23 23 24